¿Qué es la integración de los esfuerzos estratégicos en otros medios masivos? Unido a lo que es la optimización real de todas las acciones tácticas de nuestra estrategia en el medio online y sobre todo el tema de mobile tendrá también una parte importante y sobre todo la geolocalización y de cara a la optimización y entendimiento de percepciones expectativas de los usuarios con la capacidad de adelantar la oferta a la demanda.